Después de tanto tiempo de estar componiendo, cantando y sapeando a unos cuantos Voy aniquilando por no aportar esta cultura, aunque no estoy en su altura Yo los daño con mi escritura, que perdura, que ni pura cura, mi locura de escritura Te pongo la censura, así que mejor tú solo escucha Ya que el zap es criticado y subestimado, aunque en los últimos años Después de tantos daños causados en los que el zap se alcanzamos La cultura ha crecido, hemos sobresalido, aunque el zap romántico es más escogido Pero igual nos hemos distinguido manteniendo la esencia Esta es nuestra herencia, cantemos con más coherencia y más conciencia Para que sendamos esta audiencia, esta audiencia Basta ya de ser tan comercial, de solo pensar en la fama y el dinero Mejor ponte a pensar en tu posición, de zapero aprende a ser más sincero Ya que eso es lo primero Hablo del hip hop y todas sus amas musicales, que no son estilo punk ni seguetón Cantantes por fama, bien conozco a zaperos que salen en la televisión Se difaman cuando aclaman, que se alaban, no me llaman la atención Si es el zapero, sale en la televisión, su misión es la plata Ver fama y palmas, para lo cual, que te conviencen que tonso se llama rusa Pero eso no es ser sincero ni leal, yo alimento mi leal, para ser menos comercial Un contenido lirical, manteniendo lo real, sobrepasando, lo que consideramos como normal Queje de todo lo que he cantado, siempre lo he demostrado Se me ha manifestado, porque me ha molestado Todo lo que he presumido, y lo que he asumido Aquí me mantengo vivo, escucha bien, que al cruzar ha surgido Basta ya de ser tan comercial, de solo pensar en la fama y el dinero Mejor ponte a pensar en tu posición, de zapero aprende a ser más sincero Ya que eso es lo primero Basta ya de ser tan comercial, de solo pensar en la fama y el dinero Mejor ponte a pensar en tu posición, de zapero aprende a ser más sincero Ya que eso es lo primero Basta ya, basta ya, basta ya Es hora de cambiar mi carnal, así es Se hacen llamar los zaperos Bueno, es así como te canta este MC, nuevamente en aquí Yo soy Anchor Zap, haciendo zaps de AL, para que lo vayas a escuchar No hay más, lo están chamarrilos No hay más, no hay más